A todos los que están necesitando de verdad, no es una pose, es una desgracia lo que está pasando y es un momento en el que tenemos que sumarnos. Dulce María, Margarita, la diosa de la cumbia, Río Roma y Rec también son parte de Súmate Ya. Televisa Espectáculos, Adriana Flores.